Cinco delincuentes entraron en banda a robar a una casa de electrodomésticos en Lomas de Zamora. La prida al 300. De mañana hay gente y hay vendedores y entran dos de ellos al menos armados. Otro se queda en la puerta haciendo de campana y les alcanza un bolso para que llenen con lo que estaban por robar. Pero hay gente que se va del lugar y alerta a un policía. Y el uniformado se la juega. Primero enfrenta a tres. A uno le tira una patada y le arranca un bolso donde se llevaba al arrobado. Y después, miren qué coraje, hay policías buenos y que se la juegan de verdad, como este de Lomas. Entra al local, cierra la puerta y les dice a los chorros, ahora se las van a tener que ver conmigo. Desenfunda la pistola y ahí logra reducirlos. Los dos no están armados, entonces se tiran al piso y se entregan. Esto es registrado en cámaras. Patricia tiene 58 años. Salió de su casa en floresta para hacer unas compras y a poco de salir, a poco de caminar, de atrás le aparece este sinvergüenza, que es el doble de tamaño. La dobla en fuerza. Y miren, empieza el forcejeo. Él le arrebata el teléfono celular y la estampa contra el suelo. Afortunadamente, está bien. Llegaron médicos del SAME para atenderla y vecinos persiguieron al sinvergüenza, que, ante esta persecución, ¿saben qué hizo? El cobarde tiró el teléfono a un jardín y logró escapar. Dos amigos comparten un café, un helado, en la vereda de una heladería en Quilmes, Yrigoyen y Saavedra. Atrás se ve que hay un delivery que está llegando al mismo lugar que ellos. Trae un pedido, lleva otro, pero no. Es un ladrón, un arrebatador y miren lo que hace. Cuánta rapidez, cuánta coordinación para hacer el mal. Miren esta secuencia. Con una mano, maneja. Con la otra, arrebata. Con una velocidad increíble. Delivery trucho o delivery ladrón. Una joven docente llega en su bicicleta a hacer unas compras en Caballito San Martín al 1600. Faltan algunos minutos para las 5 de la tarde. Hay gente en la vereda, esperando por entrar al negocio. Van rotando, pero siempre hay 3, 4, 5 personas. Ella entra al local. Presta atención al de la remera blanca y al otro, de gorrita, que está ahí cerca de él. Que tiene la mochila adelante, puesta sobre el pecho. Porque la docente se va para adentro y miren lo que hacen ellos. Va y corta rápidamente la cadena de la bicicleta y después aparece el de remera blanca y se la lleva. Dos minutos tardó esta joven docente en atar la bicicleta, entrar al negocio y cuando salió ya no estaba. Lo viste enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.